hola chicos bienvenidos al canal de mi qbc y estamos aquí para continuar con la parte de soma lo que nos corresponde a esto el anterior capítulo restablecimos la electricidad a base de bombeo manual y creo que ahora todas las salas tienen que tener electricidad por lo tanto vamos a volver porque me parece guay y muy chuchuchul vale antes de que había un ciguete que viene que viene y aquí este era mi sitio especial el sitio en el que no venía pero bueno vamos a comprobarlo no sé exactamente si esta es la parte 15 de soma ya las dos anteriores antes de 14 creo que sí no sé exactamente vale pasa de mí vale vamos en silencio para allá que no nos delate nuestro olor corporal no nada vale aquí nada subimos por aquí y como no sé a esto y estoy volviendo para nada creo que me va a pegar un tiro porque es que a estos bichos no es nada fácil nada nada fácil y más sabiendo que uno ya está ahí por favor vete a tomar por culo bicho aquí antes no me ha pillado vale este es mi sitio también vale vale ahí está el hombre vale y que no he vuelto para nada eh una puerta no 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 caramelo o o caramelo o 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 Esa puerta antes creo que estaba desactivada Así que me congratula Vale, vale, vale Vamos bien Sigue sin hacer nada, los botones estos Las palanquileas Corre ¿Se ha girado? ¡Uh! ¡Qué bien! Estará flipando, estoy diciendo ¿Quién está hablando? El toreo que lleva es espectacular ¿Puede que me pille? No lo niego No hace nada, ¿no? Se ha girado esta basura para nada Máxima potencia Vale, pues vamos para allá Que viene por aquí ahora Muy bien Me parece muy guay Este sitio Sí, 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 sí Unas escaleras que no necesitan ninguna parte De verdad Venga, pasa bicho Que no se pongan verde Que no se pongan verde Por favor Está al otro lado Está al otro lado Vale Vale Las escaleras estas llevan a algún lado O algo Entonces, ¿para qué me dejan entrar aquí? No lo entiendo Sí, sí, sí No tiene Lógica Está por ahí Vale Vámonos por ahí Creo que va a ser lo más sensato Cerramos Y hemos activado esto Está la mujer que está agonizando Vale, de acuerdo Ya podemos cerrar la puerta ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Dime que tengo ¿Qué narices tengo que hacer, de verdad? Aquí va el Omnitool No, tengo que volver de alguna forma O activar la corriente en algún sitio ¿Está abierta esta puerta? No La forma se está bloqueada ¿Para qué quiero entrar yo aquí? No Esta puerta estaba cerrada antes ¿Por qué me deja ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede abrir esto? ¿No me hice nada? ¿Por qué no se puede abrir? ¿Pero te aporta que no se puede abrir? Venga, enciéndete bonito ¿Mejor es una combinación de botones? Omnitool Métete ahí Pues nada, chicos Vale, no he cambiado nada ahí He dicho Va su rollo por allí Por lo tanto Espera ¿Habían unos generadores ahí dentro? ¿Puede ser? Vale Vamos a investigarlos ¿Por qué no se puede abrir esto? No puedo tocar nada Absolutamente nada Es que no se me ocurre nada Realmente ya Que viene No ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que me voy a resguardar ¿Vale? Del bicho este Voy a buscar la solución Por mi cuenta En cuanto se pide Vale Vale Vámonos a ir a Aquí Cerro esta Cerro esta Y Vamos a ver si encontramos algo de por aquí Si no pues ya Nada más de por vencido Pero ¿Algo por aquí? ¿Qué tenga que hacer? Es que lo minitúl va ahí Pero no hay electricidad Claro Sí que hay electricidad Es que no entiendo nada Me está matando Me está matando esto A ver A lo mejor tienen que estar desactivados Para poner el omni-tool Y esto desactivado No Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí No voy a acabar el capítulo Voy a buscar la solución Por mi cuenta Y ahora volvemos Vale Un pliski Hasta luego Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y creo que he encontrado la solución Básicamente Bulta al mismo sitio de inicio Para que veáis Que era la tontería Que Que no Que acabamos de hacer No teníamos que venir aquí Para nada Bye No vendrá ¿No? Y la andena es mi mejor amigo Pues sí Sí que viene Si se va para allá De lujo Vale Que se vuelva Que se vuelva Vale Vamos a llegar hasta el punto Hasta la La puerta Que hemos abierto Cuando hemos bombeado Había una puerta Que se nos ha pasado Y me he dado cuenta Dando mil vueltas Historeando a este Bicho Al otro Y al otro Y al otro Pero bueno Vamos a ello Vale Vamos detrás de él Está cerrado Está cerrado ¿No? Vale Así conseguimos Un poquito más De tiempo Este capítulo Pues Llevo Buscando eso Un buen ratete Pero bueno Vale Ahora Nos toca el segundo Ya no recuerdo Ya no recuerdo Era por aquí ¿No? Ya me he perdido En serio Qué malo soy Para los caminos Vale Creo que no Efectivamente no Esa parte Comunica con la otra Corre 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 Vale 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 Creo que lo hemos despistado Vale Va Estamos por aquí Cerramos esta puerta Uff Me estoy pasando todo Bastante rápido Rapidete ahora Ya que sé De qué va el asunto Cerramos Vale Ya por aquí Adiós Cómo no se me ha ocurrido Antes De verdad Vale Vale Está por aquí Ah no Es el bicho este Vale Vale Y ahora tenía que Torear a este Otra puerta Se vaya para allá Sería perfecto Si fuera para allá No Tengo que llamar su atención De alguna forma La mejor forma Que coger una cosa De estas Vale Y Tira Para allá Vale 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 De lujo Ahí está la puerta Ahí está la puerta Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Ya Vale Y continuaremos En el siguiente capítulo Porque creo que este capítulo Ha durado No sé si 20 minutos Porque lo he cortado Vale Así que Un saludo Y hasta la Proxima